Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad Puedo romper, puedo mirar, puedo comerme la ansiedad Puedo salir, puedo girar, puedo ser fácil de engañar Puedo volver, puedo cantar, puedo llamarte sin hablar Puedo vencer, puedo palmar, puedo saber que sin vosotros no hay más Puedo ser bien amarras conmigo, un aprendo de manera Hay tanto hilo de ahí fuera Puedo ser bien amarras conmigo, un aprendo de manera Puedo ir conmigo, un aprendo de manera Puedo volver, puedo lanzar, puedo perderme la piedad Puedo ser bien, puedo cansar, puedo saber que sin vosotros no hay más Puedo ser bien amarras conmigo, un aprendo de manera Puedo ser bien amarras conmigo, un aprendo de manera Puedo ser bien amarras conmigo, un aprendo de manera Puedo ser bien amarras conmigo, un aprendo de manera Puedo ser bien amarras conmigo, un aprendo de manera Puedo ser bien amarras conmigo, un aprendo de manera Puedo ser bien amarras conmigo, un aprendo de manera Puedo ser bien amarras conmigo, un aprendo de manera Puedo ser bien amarras conmigo, un aprendo de manera Puedo ser bien amarras conmigo, un aprendo de manera Puedo ser bien amarras conmigo, un aprendo de manera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!